Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión Dios te bendiga, Dios te guarde, te habla tu hermano profeta Cristo Folaquino, en tu segmento zona sobrenatural. Nos traemos entrevistas, testimonios edificantes para usted y para su familia, pero no se mueven. En esta ocasión, no estoy solo, me acompaño una mujer de Dios que admiro bastante, que hay una palabra profética. Me tengo un tema en detrás de cámara, que de verdad que si hay hombres y mujeres que lo están viviendo, yo sé que esa palabra le va a llegar a su corazón. Así que sin más preámbulos dejaré mi hermana Teresa para que se presente a esta bella audiencia. ¿Cómo se siente Teresa? Dios te bendiga varón de Dios, Dios le bendiga a cada uno de ustedes, Dios le guarde, para nosotros es un placer conectar con cada uno de ustedes. Vamos a estar ministrando un poderoso mensaje, no le cambie, manténgase hasta el final y su vida será bendecida. Amén, amén. Ya escucharon mi gente linda, así que dale me gusta a este video para que YouTube pueda recomendarlo. Hago una lista de difusión temprano. Invito a un amigo para que se dé cita a este hermoso video. Y si más preámbulos le pasaré a Teresa para que estén insertando la palabra del Señor. Amén. Yo quiero fijar lo que voy a hablar en el libro de Mateos, capítulo 24. Dice la palabra para la gloria del Señor. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaban con ellos. Más, los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mismos mientras caminan? ¿Y por qué es tan triste? Entonces, respondiendo a uno de ellos, que se llama Cleófas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que han acontecido en estos días? Entonces, él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aleluya. Gloria al Señor, poderoso Dios. Yo quiero hablar un poco, amados hermanos, relacionando con este pasaje bíblico, lo que es el desánimo. Lo que puede producir el desánimo en la vida de un creyente. Lo que puede producir la tristeza en la vida de un creyente. Sabe que todos los hombres y mujeres de Dios venimos a los caminos del Señor. Tenemos una expectativa. Siempre estamos expectantes a que algo va a suceder, a que algo Dios va a hacer, algo Dios nos va a entregar, algo vamos a recibir. Y siempre caminamos con esta expectativa, trabajando, trabajándole al Señor, pero también pendientes de que Dios nos va a ayudar con esto o nos va a ayudar con aquello. Sabe que desde los tiempos antiguos esperaba que iba a venir un redentor, que iba a venir alguien que iba a redimir a Israel, que iba a venir el Mesías esperado, el Mesías anunciado por la mayoría de los profetas. El Mesías había venido a la tierra, había caminado por la tierra, estableciendo el reino de los cielos, predicando el evangelio de salvación, libertando a los cautivos, sanando a los enfermos, resucitando a los muertos, predicando el evangelio de buenas nuevas a los pobres. En aquellos tiempos no se predicaba a los pobres. Los que tenían acceso a la palabra, al conocimiento, a la sabiduría y a la enseñanza eran los adinerados, los ricos. Por eso cuando Juan el Bautista manda a preguntarle al maestro, ¿eres tú o tenemos que esperar a otro? El Señor le dice, los cojos caminan, los ciegos ven, los mudos hablan, los muertos son resucitados y a los pobres les he predicado el evangelio de salvación. Este hombre comienza a caminar con doce discípulos, a los cuales instruye, capacita. En una ocasión dice que preparó a setenta para que fueran de dos en dos a predicar el evangelio del Señor, a libertar a los cautivos, a sanar a los enfermos. Estos hombres que estaban siendo instruidos por el Señor, caminaban con él, comían con él, dormían con él. Gloria al Señor. Señor, acontece algo, se cumple el tiempo donde el maestro ya tiene que ser entregado, se cumple el tiempo donde Cristo es crucificado como estaba escrito de él. Algo que impacta mi vida y es que nada de esto entristecía al maestro, tampoco lo desanimaba ni lo desalentaba, porque él sabía a lo que había venido a la tierra, él sabía lo que iba a padecer por causa de hacer la voluntad de Dios y de predicar el evangelio de salvación. Aunque era rechazado, aunque era menospreciado, dice la palabra que ni sus hermanos creían en él. Él seguía hacia la meta, él seguía hacia el Gólgota, hacia la cruz, que era la meta, que era el resultado final de su trabajo aquí en la tierra. Gloria al Señor. Y vemos que el Señor está en los últimos días de su caminar con los discípulos, los está alentando y les está recordando las cosas que iban a acontecer. También le dijo, pero al tercer día voy a resucitar. Gloria al Señor. Y estas palabras las decía en los últimos días de su caminar con los discípulos. Y llama mi atención que el Señor les dice a ellos, el que yo les hable a ustedes de mi partida, les es causa de tristeza. Y lo que ahora les es causa de tristeza, luego les será motivo de alegría, porque a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque una vez yo me vaya, mi Padre enviará al Consolador y Él los conducirá a toda verdad y a toda justicia. Y les recordará las cosas que yo ahora les estoy hablando. O sea, el Señor estaba completamente claro de todo lo que iba a acontecer y de cuál iba a ser su recta final. Esto no lo atemorizaba, repito, no lo entristecía, no lo desalentaba. Al contrario, le daba fuerza para seguir, porque Él entendía que se estaba cumpliendo todo lo que estaba escrito de Él. La palabra del Señor dice que la noche que Jesús iba a ser entregado, el mismo Judá que comía en su plato y que mojaba el pan con su sopa, lo iba a vender. El Señor le dice a Judá, haz lo que tienes que hacer rápido. O sea, todo lo que está escrito va a acontecer. Yo no lo voy a detener, no lo detengas tú. Nadie lo va a detener. Incluso cuando Pedro le dice, no, Señor, no mueras, que no te acontezca tal cosa. El Señor reprende a Pedro y le dice, apártate de mí, Satanás, porque todo lo que se interponga entre mí y Dios, yo lo voy a reprender y lo voy a echar fuera. Entonces Pedro le dice, no, Señor, yo sí tengo que morir por ti, muero por ti. Si tengo que ir a la cárcel por ti, voy a la cárcel por ti. Le dice, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte. Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo estoy orando para que tu fe no mengue. Pues llega el tiempo donde el Señor ya es entregado en manos de los gentiles. El Señor es crucificado, es muerto. Y estos hombres que están caminando aquí donde leímos, eran dos de sus discípulos. Eran dos de los que habían caminado con él, gloria del Señor. Dice que ellos iban caminando desalentados, que ellos iban caminando triste. Y ellos iban hablando entre sí. Yo puedo parafrasear un poco. Wow, el que creíamos que era la esperanza, ahora está muerto. El que creíamos que nos iba a restaurar, ahora está muerto. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿A dónde iremos ahora? Ya no tenemos esperanza. Ya no tenemos salida. Ya nuestra esperanza se murió. Estamos ahora tristes, desalentados. Ya no tenemos a nuestro líder con nosotros. Ya no tenemos a aquel que resucitaba a los muertos. Ya no tenemos a aquel que sanaba a los enfermos. Ahora, ¿qué va a hacer de nosotros? Estamos tristes, estamos desalentados. No sabemos qué hacer. No sabemos a dónde ir. ¿Qué será de nosotros ahora? Y así mismo le pasa a muchas personas en el caminar con el Señor. Comienzan a pasar los días, los meses, los años. Y ellos no ven resultado de lo que Dios le ha prometido. Tampoco ellos ven recibir aquella bendición que por tanto tiempo han estado esperando, por la que tanto han orado. Tampoco ven a ese hijo que se convierte. Y ese hijo cada vez está más hundido en las drogas. O aquella hija que cada vez está más depravada y más involucrada en las cosas de este mundo. Y esto puede ser motivo de desaliento. Esto puede ser motivo de tristeza. Esto puede ser motivo de desenfoque. Esto puede ser motivo de que los hombres y mujeres de Dios por un momento quiten la mirada del blanco. Quiten la mirada del autor y el consumador de la fe. Y sí van a venir esas situaciones, hermanos. Sí vamos a pasar por estos procesos. Pero la palabra dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero de todas ellas le librará el Señor. En el mundo tendréis aflicciones, pero no temas, yo he vencido al mundo. O sea, tenemos que tener en cuenta una cosa. Cuando nos toque pasar por diversas pruebas, diversas dificultades, nos vamos a encontrar tristes. Esto es inevitable. Es imposible que yo te diga que no vas a pasar por momentos de tristeza. Es imposible que yo te diga que el desaliento no te va a visitar. Es imposible que yo te diga que no vas a tener que atravesar dificultades, quizá menosprecios, rechazos. Un sinnúmero de situaciones son las que vamos a atravesar, amados hermanos, y que nos van a entristecer, que nos van a desanimar, que nos van a desalentar. Ahora bien, lo que no te es permitido es que permanezca desalentado. Es que te quedes en esa tristeza o en ese desaliento, ¿sabe? Después que Elías derriba un ejército de 900 profetas de Baal, la amenaza de Jezabel lo desanimó, lo desalentó, lo entristeció, hizo que se metiera en una cueva. Dice que hasta deseó morirse. Le pidió al Señor que lo matara, que se lo llevara, que él no era mejor que sus padres para estar vivo. O sea, como que dice, yo no tengo que estar pasando por esto. Yo no tengo que estar atravesando esta situación. Mejor mátame. Aleluya. Y muchas personas han tenido dificultades tan fuertes, dolores tan terribles, situaciones tan difíciles de superar, que han deseado morirse. Yo he escuchado personas que le dicen al Señor, yo prefiero que Tú me prepares y me mate. Wow. Que Tú me prepares y me lleves, porque es la dificultad tan grande. Y la tristeza. Mire, no hay nada más difícil que un corazón angustiado. No hay nada más difícil que un desaliento. El desaliento te quita la fuerza. El desaliento te quita el deseo. Te quita las ganas de esforzarte, de trabajar, de seguir, de continuar. Y llega un momento donde tú quieres rendirlo todo, donde tú quieres soltarlo todo. Y yo creo que no hay uno que haya escapado de este tipo de situaciones. Yo había mencionado, amado hermano, que en el momento que mi hermana partió con el Señor, yo dije, hasta aquí llegué. Yo dije, ya no voy a predicar más. Wow. Ya no quiero, ya no vale la pena. No voy a seguir. Y fue tan fuerte el desaliento que me visitó, que yo en el momento renuncié. Renuncié a ministrar, renuncié a profetizar, renuncié a todo. Yo dije, no vale la pena porque, wow, ¿por qué? ¿Por qué me la quitas? ¿Por qué te la llevas? En el momento, uno se siente inválido, uno se siente impotente, uno se siente incapaz. Y el enemigo usa estas cosas, usa estos sentimientos para aplastarnos, usa estos sentimientos para sacarnos de combate, para desenfocarnos. Entonces, ¿qué pasa? Van a venir esos momentos. ¿Qué tenemos que hacer para salir del desaliento? ¿Qué tenemos que hacer para salir de la tristeza? ¿Cómo yo puedo superar esta situación? ¿Cómo yo puedo vencer este dolor tan grande que no me deja vivir, que no me deja entrar en comunión, que no me deja orar? Yo quiero orar, pero es que no tengo fuerzas. No tengo deseos. Es más, no tengo deseos. A mí me ha pasado. Yo lo he dicho. Esta fue una de las veces que yo lo dije, amado hermano, porque la tristeza fue tan grande que me quitó la fuerza, me quitó el deseo, me quitó todo, porque yo amaba a mi hermana como, 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 no puedo mencionar otra cosa, de la forma que yo amaba a mi hermana, gloria al Señor. Y el Señor, en su misericordia, en su infinito amor, me visitó en medio de ese dolor. Me visitó en medio de esa tristeza tan grande que me había arropado, que me había embargado. Cuando estábamos en el cementerio, yo me dejé, yo me dejé guiar por la tristeza. Yo me dejé invadir. Porque hay un momento que tú pones límite, pero hay un momento que tú no quieres. Hay un momento que tú no quieres luchar, que tú no quieres hacer nada. Que tú te rindes, tú dices, ya, ya basta, ya no más. Esto le pasó a nuestro hermano Jacob. Fue tanto lo que lloró la muerte de José. Sin embargo, él nunca supo que había llorado una mentira, que se habían lutado por una mentira, que se habían entristecido muchos años por algo que era mentira. Por algo que no era verdad. Y él dijo, al Seol yo voy a descender entristecido. Al Seol yo voy a descender enlutado. Y te estoy hablando de un patriarca. Te estoy hablando de un hombre de Dios, del cual salieron las doce tribus de Israel. Te estoy hablando de un hombre. Sobre su sombra estaba la promesa de multiplicación. Y llegó un momento donde deseó morirse triste. Donde dijo, me voy a morir triste. Me voy a morir enlutado porque a mi hijo, al que yo amaba, murió. ¿Entiende? Entonces, esto me pasó a mí. Pero, ¿qué pasa? En el mismo cementerio, hermano Christopher, me visitó el Espíritu Santo. Wow. Me arrebató el Espíritu Santo. Y me tomó de una forma que yo comencé a danzar y a hablar en lenguas. Y yo hablaba en lengua y danzaba. Hablaba en lengua y danzaba. Y todo el que se me pegaba, salía hablando en lengua. Y el Espíritu Santo lo arrebataba y comenzaba a hablar en lengua y a danzar en pleno cementerio. Wow. En pleno entierro de mi hermana, varón. Y esto fue tan impactante y tan poderoso que todas las personas se agolparon alrededor de mí. Y el Espíritu Santo me habló a través de mí misma. Me profetizó a través de mí misma. Y me dijo, Jehová Dios, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Aleluya. Ahora levántate y adórame. Levántate y cántame, me dijo el Señor. Y yo decía, pero ¿cómo tú quieres que yo te cante si yo estoy triste? Y él me decía, levántate y cántate. Yo soy el rey. Yo soy el rey. Cántame, yo soy el rey. Y el Espíritu Santo me arrebató. Y yo comencé a cantar. Y yo comencé a adorar. Y comencé a exaltar el nombre del Señor. A tal punto que todo el mundo preguntaba que dónde era que se estaba haciendo ese culto. Porque lo pasaron por las redes. Y todo el mundo comenzó a cantar, comenzó a adorar, comenzó a exaltar el nombre del Señor. Después que enterraron el cuerpo, duramos más de una hora. Cantando, glorificando y exaltando el nombre del Señor. Y en ese mismo momento, se borró la tristeza, se borró el desaliento, se borró el dolor, se borró todo, amado hermano. Y recuerdo que fue un día miércoles. Y al día domingo, yo tenía en la agenda una actividad. Y yo fui a la actividad, prediqué, ministré y profeticé en la actividad. O sea, todo lo que yo dije que no iba a hacer. El Señor me dio la fuerza para hacerlo. El Espíritu Santo me visitó, me renovó, me restauró, me fortaleció. Y yo sí seguí predicando, sí seguí ministrando, sí seguí profetizando. Y aquí estoy diciéndote que Cristo vive, que Cristo viene, que Él te da la fuerza, que Él te da la salida, que no importa la situación, que no importa lo que hayas perdido, que no importa lo triste que te encuentres, o lo impotente, o lo desanimado, o lo desalentado. El Espíritu de Dios vendrá sobre ti. Te dará la fuerza, te dará el gozo de la salvación, te dará la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y te ayudará, te levantará, y sí vas a continuar, sí vas a salir de esa condición, sí lo vas a superar, lo vas a lograr, porque el que está contigo, te dará el poder, te dará la autoridad, y te dará la fuerza para vencerlo. Estos hombres se encontraban desanimados, pero estaban caminando con el Señor y no se daban cuenta, porque la tristeza nos ciega. La tristeza nos hace olvidar las promesas de Dios, nos hace olvidar sus palabras. Estos hombres habían recibido una palabra unos días antes, una noche antes. El Señor les había dicho, yo voy a morir, pero yo también voy a resucitar. Y precisamente ellos estaban hablando al tercer día, ellos dijeron, y ya es el tercer día, y no ha pasado nada. O sea, no tenemos esperanza. Todo se murió con Él. La expectativa se murió con Él. La esperanza de restauración se murió con Él. Y así nos pasa, amados hermanos, a nosotros, que a veces perdemos un ser querido, un ser amamos, y la esperanza se va con ellos. El deseo de vivir se va con ellos. El deseo de seguir funcionando, de seguir trabajando, se va con ellos. Pero no, esto no es lo que quiere Dios. Esto no es lo que Dios espera de ti. La palabra dice que cuando Lázaro murió, Jesús se entristeció. Y Él había orado al Padre por su resurrección. Él había orado al Padre, incluso se había quedado más tiempo para que sucediera lo que tenía que suceder. Sin embargo, cuando Él llegó a donde Marta y a María, dice que lloró porque lo amaba. O sea, se vale llorar, se vale que estemos tristes, amados hermanos. Lo que no se vale es que nos dejemos arropar. Que nos dejemos embargar por ese luto, por esa tristeza, que nos levantemos, que nos fortalezcamos en el Señor, que nos animemos en el Señor, que nos gocemos en el Señor, porque el gozo del Señor, mi fortaleza es. David había dejado su territorio y cuando regresó, había encontrado su territorio quemado. Sus mujeres, sus hijos cautivos. Dice que lloró amargamente hasta que le faltaron las fuerzas. Nos encontramos muchas veces en situaciones que nos faltan las fuerzas, Christopher, y ya no queremos luchar, y nos queremos rendir, y nos queremos devolver. Nos pasa, y le ha pasado aún a personas que están ahí para ejemplo de nosotros. David lloró amargamente hasta que le faltaron las fuerzas, porque sus hijos estaban cautivos, sus mujeres estaban cautivos, las familias de los que lo acompañaban a él. Dice la Biblia que ellos hablaban de apedrearlo, que ellos hablaban de matarlo, porque estaban desanimados, estaban tristes, porque habían perdido todo lo que le pertenecía. Entonces, ¿cuál es el llamado? El llamado es que no te desenfoques aunque estés triste, que no te rindas aunque estés desanimado, aunque te sientas impotente, sin fuerza, aunque te hayan abandonado, aunque te hayan rechazado, aleluya, aunque te hayan traicionado, a Jesús lo traicionaron, pero él continuó hacia la cruz, a Jesús lo vendieron por 30 monedas, pero él continuó hacia la meta, Pedro lo negó tres veces, pero aún así, él continuó hacia el propósito, que era la muerte en la cruz, aleluya, él estaba angustiado hasta la muerte, la palabra lo registra, que él estaba angustiado hasta la muerte, él estaba triste hasta la muerte, aleluya, pero aún así continuó, logró su meta, logró su objetivo, murió, pero la noticia es que también resucitó, él resucitó, la tumba está vacía, dice que la, la, la bachén de araya, que la piedra fue removida, que los lazos de la muerte, no pudieron retenerlo, que la muerte lo tuvo que soltar, por eso el apóstol dice, donde está muerta tu victoria, oh sepulcro, donde está tu aguijón, porque no pudiste retener, al Cristo de la gloria, y esa es la buena nueva, esa es la buena noticia, ándale, vasoma, que te va a sacar de tu desaliento, que te va a sacar de tu tristeza, que te va a sacar de tu impotencia, el Señor resucitó, la tumba está vacía, su resurrección, es la garantía, de que si podemos, de que si lo vamos a lograr, de que si vamos a llegar, lo vamos a alcanzar, porque Él resucitó por ti, Él resucitó por mí, Él llevó, Rabá Shakat Araya, sobre sus hombros, el peso de tu tristeza, el peso de tu dolor, de tu amargura, de tu atadura, de tu impotencia, Él la llevó sobre Él, Él llevó cautiva la cautividad, Él llevó cautiva la enfermedad, Él venció la muerte, venció al diablo, venció los demonios, Él le arrebató el acta de los decretos, a los principados y a las potestades, la enclavó en la cruz, Él se hizo maldito, para que tú seas bendito, Él se hizo pobre, para que ahora tú seas rico, Abbas Amalaya, Él llevó sobre Él, el peso de la humanidad, para que ahora la humanidad, pueda vencer en Él, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Amén, amén, quiero hacerle alguna pregunta, como estamos en debate, ¿cuáles son los síntomas, de un desánimo? Yo sé que hay personas, que nos están mirando, quizás se han preguntado, que quizás tienen desánimo, no saben por qué le llega, cuál es el motivo, pues yo creo que hay unos síntomas, que da el desánimo, ¿cuáles son? El desánimo se revela el mismo, o sea, hay algo que te hace sentir impotente, es un sentimiento de impotencia, tú crees que no tienes la capacidad, para hacer algo, tú crees que no puedes lograr algo, que tú no tienes los recursos, entonces esto te entra en un desánimo, en un desaliento, en una tristeza, tú te sientes incapaz, te sientes impotente, entonces la tristeza te quita la fuerza, entonces ya se te va el deseo, tú no sientes ese deseo, tú no sientes ese ímpetu, esa necesidad, o sea, te da lo mismo, te da lo mismo ir a la iglesia, como no ir a la iglesia, te da lo mismo orar, como no orar, te da lo mismo, o sea, tú pierdes el interés, estos tres síntomas son los principales, pierdes el interés por todo, no sientes fuerza para hacer nada, te crees incapaz, te crees impotente, entonces te aíslas, ya no quieres hacer nada, ya no quieres demostrar nada, ya no te quieres esforzar por nada, entonces te vas aislando, te detienes, te aísla, te desanima, te desalienta, hasta el punto que te apartas. Ok, y cuál es el método necesario para vencer el desánimo espiritual? Así es, un desánimo espiritual, la herramienta eficaz es acercarte, en vez de alejarte, acércate, entonces, en vez de rendirte, vuélvelo a intentar, entonces tienes que volverla a intentarlo, hay personas que quizá porque fracasaron en una área, se desanimaron, se desalentaron y ya se rindieron, y no lo volvieron a intentar, vuélvelo a intentar, estos hombres, mira, para responderte la misma pregunta, estos hombres iban caminando, ellos iban ellos mismos confrontándose, ellos mismos se iban preguntando y respondiendo, pero Jesús estaba caminando con ellos, o sea, en medio de su desánimo, el Señor estaba, en medio de su tristeza, el Señor estaba, o sea, a veces se nos olvida que el Señor está ahí, en medio del dolor, de la pérdida, de la situación, el Señor sigue estando ahí, no se nos puede olvidar, entonces una forma para salir del desánimo, es que no se nos olvide, que el Señor sí está ahí, pero no lo podemos ver, porque estamos enfocados en el desánimo, entonces estamos enfocados en la tristeza, estamos enfocados en el dolor, y no le estamos dando espacio a él, no le estamos permitiendo al que entre, no le estamos permitiendo al que se nos revele, dice la palabra que sus ojos estaban velados, porque llegamos a un punto de tristeza, de dolor, de amargura, de desaliento, de desánimo, que se nos olvida el poder de la palabra, entonces hay un poder en la palabra que ya se nos dio, pero eso lo echamos a un lado, porque estamos enfocados solamente en la tristeza y en el desánimo, entonces ellos no pudieron reconocer al maestro, ellos estaban lamentándose por algo que ya había resucitado, ellos estaban tristes por algo que ya había salido de la tumba, ellos estaban enlutados, desalentados y desanimados, por algo que ya había sido una victoria, entonces lo que ellos creían que era una derrota, era una victoria, lo que ellos creían que era una pérdida, era el contrario, con esa pérdida se estaba recuperando todo, con lo que se había perdido todo, se estaba recuperando todo, porque la muerte iba a traer la resurrección, y la resurrección iba a traer que se recuperaran todas las cosas, que se reconciliaran todas las cosas, y que todas las cosas volvieran a Dios, entonces muchas veces se nos olvida todo esto, porque solamente le estamos dando cabida al momento de tristeza, al momento de pérdida, al momento de soledad, o al momento de rechazo, al momento de dolor, pero entonces no estamos entrando en ese paquete a nuestro Señor, lo estamos dejando de un lado, entonces, ¿cuál es la respuesta, la solución? Que lo entremos, que nos acerquemos, que nos volvamos, que vengamos a Él, si tú quieres preguntar, pregúntale a Él, si tú quieres reclamar, reclámale a Él, se vale, puedes venir donde el Señor, y decirle, Ezequías, dice que, que el profeta fue a donde le dio, prepara tu casa, porque ciertamente morirás, y no vivirás, ¿qué hizo Él? Dice que volvió su rostro a la pared, pero Él no se puso a llorar, ni a lamentarse, Él comenzó a declarar la palabra, y Él comenzó a decirle, Señor, yo he caminado rectamente delante de ti, yo he sido íntegro contigo, yo he hecho tu voluntad, yo he hecho todo lo que tú me has mandado, entonces, mi recompensa será la muerte, y el Señor lo escuchó, en medio de su dolor, Él habló con Dios, en medio de su tristeza, Él habló palabras, a favor de Él, Él trajo su causa delante del Señor, Él trajo su sentencia delante del Señor, ¿qué hizo el Señor? Lo escuchó, y escuchó esta oración, cuando este hombre hace esta oración, el Señor la escucha, dice la palabra que no había salido el profeta, de la casa, del patio de la casa, cuando el Señor vuelve y le habla al profeta, y le dice, se humilló, vuelve delante de Él, y dile, que yo le añado 15 años de vida, Aleluya, entonces, no te dejes aplastar, por la tristeza, por el dolor, ve a donde el Señor, que el Señor te puede sacar de la tristeza, y es tan fuerte, que no solamente nosotros hemos pasado por un desánimo, muchas personas creyentes, hombres de Dios han pasado por un desánimo muy fuerte, este que está aquí, es fácil ver a un profeta profetizando, a una mujer fluyendo en Dios, pero cuando pasamos por tal circunstancia, donde tú tienes que batallar y pelear con el desánimo, donde no está el pastor, donde no está tu mamá, ni tu papá, ni una novia, está tú, y está Dios, y está el desánimo, entonces, muchas veces, nos ponemos en el caso de él, un hombre de Dios bien usado, que representa a los profetas, pero a él también le llega un desánimo, oh Cristo se pecó, no, porque te llega un desánimo, no fue que tú pecates, fue que te llegó un mal momento, te golpeó, el día por una amenaza a una mujer, se metió debajo de una cueva, entonces, hay momentos en nuestra vida, el desánimo te va a visitar, que tú no vas a querer orar, ni ayunar, ni hablar con Dios, ni hablar con nadie, entonces, muchas veces, la gente te critica, te murmura, sin saber por lo que tú estás atravesando, porque una mujer de Dios, hoy en día está prendida, y mañana tú ves que estén silenciosa, no significa que no seas una mujer de Dios, lo que pasa es que está batallando con un desánimo, y eso no se vence con pensamiento negativo, se vence con pensamiento positivo, entonces, muchas veces, estamos en telepad y la pared, donde tú quieres avanzar, pero llega el desánimo, donde tú quieres orar, pero llega el desánimo, entonces, muchas veces, debes saber a quién tú vas a aconsejar, o cómo tú vas a aconsejar, a un hombre y una mujer que tengan desánimo, porque tenemos gente que vienen con palabras incorrectas, y te matan el ánimo, te matan la pasión, te matan el excedo de tu continuación, en vez de tu despertar, te están matando, entonces, debes saber, o tenga cuidado, a quien te aconseja, tenga cuidado a quien se le acerca con un desánimo, porque he visto grandes hombres, mujeres de Dios, quizá están en batalla, dificultad que te fue, no puedo, porque de repente uno quería avanzar, viene una persona, mira cómo tú estás en el suelo, tú no sales de una disciplina, mira, pescaste, fallaste, enviaste palabras de ánimo, te están matando, entonces, el desánimo, no simplemente visitan un nuevo creyente, también visitan los pastores, hay pastores que hay que entregar la obra, hay pastores que ya no quieren pastorear, ¿por qué? porque viviendo un desánimo, entonces, esperando al pastor, quizá un abrazo, quizá una palabra de activación, de motivación, una palabra lo mató, hay pastores que no se congrega, el pastores no aconseja, entonces, hay momentos que uno debe ponerse los pies del pastor, entonces, muchas veces, obviamos los procesos de un líder, obviamos el proceso de un profeta, entonces, todo el mundo tiene guerra, todo el mundo tiene batalla, a todo el mundo llega el desánimo, hasta el mismo presidente, quizá porque no están pasando bien en el país, las cosas no están avanzando, no hay crecimiento entre la juventud, lo que hay es muerte, desánimo, hasta el presidente le llega su desánimo, son situaciones que nos golpean, son situaciones que van a venir para golpearte, y sataná las va a usar para tratar de sacarte de combate, para tratar de anularte, de aniquilarte, ¿por qué? Porque son sentimientos, es un sentimiento, el desánimo, la tristeza, son sentimientos, pero son sentimientos negativos, son sentimientos que nos desfuerzan, entonces, cuando tú estás desalentado, no tienes ánimo, no tienes fuerza, no tienes deseo, de seguir avanzando, de seguir trabajando, de seguir intentándolo, entonces, por eso tienes que tener cuenta, a dónde ir, a presentarle tu situación, porque puede ser que en vez de ayudarte a levantarte, como tú decías, te hunda más en la condición en la que tú estás, entonces, estos hombres, llama mi atención, y lo podemos dar como una herramienta, mira como ellos no fueron al Señor, en su momento de tristeza y de desánimo, sino que el Señor los visitó, Aleluya, es el mismo Señor el que comienza a caminar con ellos, es el mismo Señor el que comienza a hablarles, entiende, comienza a recordarles la palabra, entonces, una herramienta para salir del desánimo, la palabra, las promesas, la palabra que Dios te ha dado, entonces, ven delante del Señor, tú mismo, a declarar aquellas palabras que Dios te ha dado, Aleluya, como hizo el Rey que te mencioné, ese día, ven delante del Señor, Señor, pero yo no estoy aquí porque yo quiero, yo estoy aquí porque tú me dijiste, y porque tú me prometiste, y porque tú me prometiste, yo estoy aquí, o sea, mira la condición en la que yo estoy, no es porque yo quiero, pero tú que me mandaste, tú que me prometiste, ayúdame a salir de esta situación, yo cuento contigo, yo cuento con tus recursos, entonces, en vez de comenzar a declarar palabras negativas, y arroparnos con palabras de desaliento, con palabras de reclamo, de reproche, quizá de reclamarle a Dios, no, venga a recordarle a Dios lo que le prometió, venga a recordarle a Dios, por qué usted está en esa condición, acérquese a Él, hable la palabra, declare la palabra, recite la palabra, comience a buscar promesas, esas promesas, y a declararlas, Señor, tu palabra dice, tu palabra dice, y comience a declarar todo lo que dice la palabra, y usted mismo, comenzando a declarar la palabra, va a ir recobrando fuerza, porque ellos no reconocieron al Señor, ellos no reconocieron la palabra, ellos no se acordaron de la promesa, ellos no se acordaron de nada de lo que Jesús dijo, que era necesario, que Él iba a resucitar al tercer día, ya estábamos al tercer día, la actitud, por eso el Señor le dice, ¿por qué ustedes están tristes? O sea, la pregunta, ¿por qué? O sea, no es motivo de tristeza, es motivo de alegría, si ustedes se acordaran de lo que yo le dije, no estuvieran llorando, estuvieran saltando, si ustedes recordaran la palabra que yo le hablé, hace tres noches, ustedes no estuvieran envueltos en el desánimo, ustedes estuvieran como los corderitos de las manadas, gozándose y glorificando a Dios, porque cumplió su palabra, porque cumplió su promesa, entonces nos metemos, nos envolvemos en esto hermano, y en vez de gozarnos, nos entristecemos, por lo que teníamos que estar glorificando a Dios, estamos llorando, por lo que estos hombres tenían que estar glorificando a Dios, estaban llorando, estaban tristes, estaban desalentados, pero no era motivo de desaliento, y el Señor dice, pero por qué ustedes están tristes, qué palabras son estas que ustedes están hablando, o sea, estas no son las palabras que tienen que salir de la boca de ustedes, en un momento como este, si ustedes estuvieran verdaderamente enfocados, en los que tienen que estar enfocados, estuvieran danzando, porque si hubieran acordado que yo les dije, que al tercer día yo iba a resucitar, y ya había resucitado el Señor, y ya se le había revelado a las mujeres, pero estos estaban desalentados y tristes, entonces acerquémonos a la palabra, y acerquémonos al Señor, porque ahí lograremos vencer la duda, el temor, el desánimo, el desaliento, la tristeza, la impotencia, todo esto va a venir alguna vez, nos va a tocar, nos va a golpear, pero sepamos que cuando llegue, abogado tenemos para con el Padre. Sí, yo creo que cada hombre de Dios, que usted escucha hablar, o cada mujer de Dios, ha pasado por muchas circunstancias, que ahora mismo puede edificar a mucha gente, pues yo digo que un evangelito, un profeta, un pastor pasa por todo eso, desánimo, duda, que no quiere avanzar, que no quiere continuar, todo pasa por eso, nadie escapa, si estamos hablando aquí, porque hemos pasado por eso, entonces, si tú crees, llegaron momentos donde el chino quería rendirse, donde quería soltar todo, donde Dios tenía que enviar a un profeta, avanza, yo estoy contigo, no te rindas, tú tienes promesa, que va a pasar con tu familia, Dios venía a motivarme, donde no estaba el hombre, donde no estaba mi mamá, ahí estaba Dios, motivándome, que hacha aquí Elías, levántate, come y bebe, porque él hagan caminos, entonces, Dios dice hoy, come y bebe, no permita que el desánimo te venza, vence tú el desánimo, ¿cómo? Claro, con la fe, con la palabra, como Jesús venció al diablo en el desierto, con la palabra, entonces, comienza a leer la Biblia, Núte, todavía te dije un momento, saca mi alma de la cárcel, para que te adore, entonces, hay momentos que debes sacar esa alma tuya, el desánimo, y tú decías ahorita, contando un testimonio, Teresa, ¿cómo tú pudiste vencer eso? Adorando a Dios, entonces, hay desánimo que se vence, es adorando a Dios, escuche esto, adora a Dios, porque así tú vas a vencer tu desánimo, entonces, muchas veces, el desánimo no llega, que tú no quieres hacer nada, entonces, aprovecha, pon tu alabanza en tu casa, comienza a levantar tu mano, el que vive, los 24, entonces, santo, santo, que tenga el cielo, entonces, los problemas, cosas que te llegan, tú lo que tienes, ¿qué es? Adorar a Dios, así es, a mí me pasó lo mismo, que le pasó a los dos, que iban camino a Emmaus, el mismo Señor me visitó, o sea, ahí habían pastores, ahí habían evangelistas, profetas, pero vino el mismo Espíritu Santo, sobre mí, o sea, él mismo me dio la fuerza, él mismo me dio la herramienta, y me dio la capacidad, de yo cantar, en mi momento más triste, de yo poder adorarlo, en el día que tenía menos fuerza, o sea, Dios siempre va a estar ahí, Dios siempre va a estar disponible, siempre va a estar dispuesto, para nosotros, amén, y él nos va a visitar, te estamos mencionando, a patriarcas, te estamos mencionando, a profetas, te estamos mencionando, a grandes hombres de Dios, que en algún momento, pasaron por el desánimo, pasaron por la tristeza, por el luto, por la pérdida, pasaron por todas estas cosas, amén, lloraron, quisieron morirse, o sea, todo esto va a venir, todo esto va a pasar, pero también lo vamos a superar, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, diga el débil, fuerte soy, o sea, lo que nunca yo te voy a aconsejar, es que declares palabra negativa, lo que nunca te voy a aconsejar, es que diga, Dios no está conmigo, Dios no me oye, no, 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 eso va a hacer que Dios se enoje, eso va a hacer que Dios se aparte, pero mientras tú te acerques, Dios se va a acercar a ti, acercado pues a Dios, y Él se acercará a vosotros, Dios mío, impresionante, este tema tan profético, me encantó, Dios me habló a mí, y sé que también habló a usted, fue un tema bien revelado, del Espíritu Santo, y yo a ti hablo de un tema así, en el mundo espiritual, y me hago como usted lo trajo, hablando acerca de desánimo espiritual, usted que me está escuchando aquí, por favor, si usted tiene desánimo espiritual, no corra, venga al altar, ore, ayude, lea las palabras, por no ser parte de Dios, he visto mucha gente que se han descarriado, no fue por una crítica, no fue por una enamoración, no fue porque la va a amar, fue por un desánimo, así que venga a la iglesia, congrégese, ore, y lea la vida, y recuerde que Dios nunca a usted, lo ha dejado solo, Teresa, tremendo, de verdad que sí, espero que así como propera tu alma, pueda properar todo lo que emprenda, en Cristo Jesús, mi gente, dile me gusta a este video, compártalo, haga una lista de difusión, y dile a su hermano, adiós al desánimo, así que estoy despierto hermano, Cristo Falaquino, y tu hermana Teresa Polanco, dile adiós al desánimo, levántate, hasta la próxima, chalo. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida, tú que esperas liberación, sanidad, y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días, Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.